Muchas gracias por darnos un momento acá del tiempo. Primero que todo, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia acá en el Chocomatch con un montón de gente siendo ahí casi que un pro player? Yo creo que es una de las mejores experiencias que he tenido en cuanto a juegos, si no la mejor, la mejor probablemente, jugando con gente que yo admiro hace mucho tiempo y contra también, así que nada, un sueño, un sueño, esa es la forma que yo lo resumo. Representando a Lata, representando a Chile, el único chileno. Sí, o sea, creo que somos dos de habla hispana, uno es Maza, que es español, y yo que soy chileno y es un honor representar a la gente. Espero que lo hayan pasado muy bien porque al final, en el fondo es para que lo pasen bien y nada, ojalá se sigan haciendo cosas así. ¿Qué fue lo que más te gustó de Lata, Chile? Lo que más me gustó creo que fue como sentir la experiencia como del pro player, por así decirlo. Tener 11.000 personas mirándote, mirar para tu izquierda y tener a un ex campeón del mundo. Bueno, fue campeón del mundo en realidad, Suigetsu. Mirar para mi derecha y era como un streamer brasileño gigante que es FRTT. Y nada, en realidad, por ejemplo, con los clashes cuando gritaban mucho, esa era una experiencia indescriptible. Aparte que te mandaste un clash, bueno, de película, ¿no? Sí, o sea, tuve dos rondas fuertes al principio que en realidad como que me la subieron mucho, me la subieron demasiado porque igual que uno está jugando una gente que es como para destacar mucho y cuando se me dio en eso, nada, me sentí muy feliz, muy feliz. ¿Y cómo se siente ahora que el calor de la gente es tuve, que también es distinto a lo que me gusta mucho? Claro, mira, yo creo que en realidad uno no siente tanto eso cuando se ponen los audífonos porque el sistema que tienen de aislamiento es lo mejor que yo he probado en mi vida. O sea, yo me puse eso y era como, estoy en otro lado, estoy en mi casa, hay cinco personas mirándome, pero después me los saqué y miré para todos lados y era como, amigo, hay once mil personas. ¿Tiene un punto de la experiencia porque siempre que estamos viendo, no sé, la Champions o cualquier torneo, no sé, dos audífonos, uno te bloqueen realmente? Sí, es que tengo entendido que unos son como para comunicación y los otros como para juego y el que tiene como el grande, a veces como que emite un sonido para que tú no sientas los ruidos molestos, por así decirlo. Yo creo que es una experiencia, funciona 100%, comprobado, no es nada de incómodo, nada de molesto y a mí no se me ocurre una forma de hacer lo mejor, para ser sincero. ¿Te confirma parte del mejor soda de la tanda? A mí me gusta decir el mejor soda de viña porque hay muchos soda muy buenos, se miran a la cabeza adverso, virf, grandes amigos y que no podría yo quitarle el título a ellos por ningún motivo. Del IP, ¿qué te ha parecido este formato? ¿Qué te ha parecido este formato? Creo que el formato de este locking no fue el mejor, pero para tener a 32 equipos, creo que hay que hacer magia para hacer algo que funcione, como funcionó el locking y que sea mejor. Al final era eliminación directa, entonces mucha gente viajó 20 horas, 25 horas, con 3 escalas y en realidad, claro, claro, o sea, si te toca contra un equipo difícil, como por ejemplo a Cruz, le tocó contra nadie, fue como, no hay chance de demostrar todo lo que se está entrenando por tantos meses. Pero, de todas maneras, siento que si es que lo hicieran así, tiene que ser la mejor forma porque tener a 32 equipos no se había visto nunca, en el Valorant por lo menos, nunca. Y tener los presenciales, yo creo que es una experiencia impagable y imposible como de sentir de otra manera, ¿se entiende? ¿Qué tocó jugar con contra Gecko? Primera impresión en Gecko. Un personaje, bueno, un agente muy desequilibrante, siento que si bien no pudimos demostrar todo el potencial de Gecko porque en el fondo el mapa no lo permitía tanto, por ejemplo, a mí se me ocurre que Pearl hubiese sido un mapa en donde se hubiese demostrado mucho, plantar hacia B, por ejemplo, o incluso también a Lá. Entonces, en realidad, me deja buenas impresiones porque siento que no está demasiado roto y siento que puede llegar a encajar en alguna composición. Es algo entretenido porque igual en el fondo, si tú te lo esperas, como nos pasó a nosotros, que nos esperaron en el primer round, nosotros dijimos, oye, usémoslo, plantemos la bomba y nos rompieron la habilidad y fue como, ¿qué hacemos ahora? Pero sí. Y pensando ya en lo que se viene, está en el Museo de Los Ángeles, ¿cómo esperas tú que se desarrolle el BST de América? Mira, yo tuve hace muchos años la experiencia de ir a una LCS de LOL en Los Ángeles y creo que la manera como profesional en la que hace estos eventos Riot Games está literalmente en el límite, o sea, para arriba. Es lo mejor de lo mejor que pueden hacer, así que, nada, yo muy contento por la gente que va a ir a la franquicia y también, bueno, esperemos que hagan eventos también en Latinoamérica y todo eso, pero yo lo veo muy bien, yo lo veo muy, muy bien. Va a subir alto el nivel.